Y el Departamento de Migración de los Estados Unidos recientemente reveló una disminución en el número de migrantes salvadoreños detenidos y deportados. Datos de aduanas y fronteras norteamericanas indican que hasta febrero de 2018 manejaban una cifra de 36.695 migrantes de todas partes detenidos, 24 o 2.4% más que en años anteriores. Este año solo 1.595 salvadoreños han sido detenidos y devueltos a su país. Mientras en El Salvador reportan una baja en el número de deportados, después de los mexicanos que están en primer lugar, le siguen 5.369 guatemaltecos y 2.747 hondureños que han sido deportados. Los funcionarios de migración detienen a quienes no presentan documentación adecuada a la hora de presentarse en un puesto fronterizo en los Estados Unidos. ¡Gracias!